Invito para que de lunes a viernes a las 7 de la mañana me acompañen aquí en TVM, en el foro TVM Digo Canal 25, Claro Canal 26 para hablar de la realidad del país con expertos con conocedores del drama de una nación que vive bajo fuego He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar Bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar ¿Qué? ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste? Papi No, no, no Paciencia, pásala Habla con todos Da tu amor Si, da tu amor Tu hora llegará Tu oportunidad Lo que tú das Recibirás Sobre todo tu amistad Tu hora llegará Cuando uno hace un amigo Hace algo fantástico Tu oportunidad La amistad La amistad Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste? Papi No, no, no Paciencia, pásala Habla con todos Da tu amor Si, da tu amor No, no, no Algunas veces no es fácil Hacer lo correcto Pero siempre estarás contento De haberlo hecho La honestidad Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo Haz lo que puedas La compasión por los demás Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor Cada minuto Cada segundo Cada día El mundo está bajo fuego Increíble pero cierto Podemos discutir Platicando Dialogando Las cosas que ocurren En esta bendita tierra salvadoreña Los invito para que De lunes a viernes A las 7 de la mañana Me acompañen aquí En TVM En el foro TVM Digo Canal 25 Claro Canal 26 Para hablar de la realidad Del país Con expertos Con conocedores Del drama De una nación Que vive Bajo fuego Del drama He viajado el mundo Pero siempre lo que extraño No hay lugar Como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar ¿Qué? Oh, bestia, bestia, cuidado con lo que haces ¿Dónde aprendiste, Valentín? Papi No, no, no Paciencia, pásala Los conceptos vertidos en el siguiente programa Son de exclusiva responsabilidad de la agencia salvadoreña de noticias Bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla Si sales de casa, usa siempre mascarilla Mantén dos metros de distancia Lávate las manos con jabón Y usa alcohol gel No bajes la guardia El siguiente programa Es clasificación C Para mayores de quince años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación Muy buenos días El Salvador Buenos días amigos en cualquier parte del mundo Esto es Foro TVM Su programa Bajo Fuego Se transmite en vivo, en directo Desde sus instalaciones ubicadas en la colonia Escalón Tigo Canal 25 Claro Canal 26 Cobertura de todo el territorio salvadoreño Y la señal satelital Satélite Claro 146 para todo el mundo Además de la gama de redes sociales Donde nos puede sintonizar a partir de este momento Bienvenidos a El Salvador Un país que no conoce la paz desde hace solo 40 años Todos los días hay un panorama diferente Todos los días el país es cambiante En cualquiera de sus órdenes de la vida Pero hoy se sacude con el tema del deporte más popular del planeta Como es el fútbol El fútbol es el único deporte capaz de parar el mundo De ahí su importancia para algunos La trascendencia para otros El interés de algunos poquitos Y el deseo de la inmensa mayoría Bienvenidos a La Previa Ya les adelantamos el tema que abordaremos hoy Por segundo día consecutivo Entre acusaciones, insultos y gritos Como es ya normal La nueva asamblea legislativa aprobó con 67 votos La noche anterior la prórroga por un mes más En la suspensión de garantías constitucionales Indicando nuevas ideas Que aún faltan 30 mil delincuentes por capturar Diputado Julio Marroquín de Nuevas Ideas Acusó anoche en forma directa Al gobierno de los Estados Unidos De haber deportado 20 mil pandilleros Ustedes no los quisieron No les quisieron dar de comer El gobierno de Estados Unidos Tenía la obligación de hacerles un juicio Condenarlos y darles de comer Apuntó el diputado de Nuevas Ideas Julio Marroquín Señalando que los Estados Unidos Mandaron para acá Los 20 mil pandilleros Porque sabían que se iban a multiplicar El ministro de Seguridad Pública Gustavo Villatoro Afirma que organismos extranjeros Promovieron justicia pro delincuentes Y la suspensión de garantías constitucionales Seguirá las veces que sea necesario Nos han dado una justicia penal torpe Aseguró el funcionario La inflación O costo de la vida Subió 7 puntos entre mayo y junio En El Salvador ¿Quién lo dice? El Consejo Monetario Centroamericano CETCA Y los niveles normales de la inflación Volverán hasta mediados del próximo año Dice este organismo regional Analizan el enriquecimiento ilícito Del ex ministro de la defensa David Munguilla Payés Por más de medio millón de dólares Y de acuerdo a sus abogados El delito por el que lo acusan Ya prescribió Y tranquilamente puede quedarse Con su medio millón de dólares Dependiendo lo que diga La cámara El próximo viernes La cámara tercera De lo civil Los abogados dicen Que la fiscalía llegó tarde Con la presentación De el requerimiento Dirigentes de la primera división Del fútbol Al no jugar sus equipos Perdieron el fin de semana anterior Cerca de 200 mil dólares Y el fútbol Continuará paralizado Por tiempo indefinido En tanto En otras de las informaciones De la previa El partido Gana Define que el Estado Administre el fondo de pensiones De los trabajadores Y no el sistema privado actual Esto lo aseveró El diputado Romeo Auerbach De la bancada de Gana Auerbach antes Era un convencido De usar un sistema mixto Y admitió la baja En la rentabilidad De los dineros De las pensiones Y finalmente Familiares de reos detenidos Acusan de ser pandilleros Sin que se les pueda aprobar Aseguran que su lucha Será interminable Para evitar esas injusticias Mientras Apolonio Serrano Dice que son Dos mil seiscientos setenta Los detenidos Injustamente Cristo Sal Dice que sobrepasa Los tres mil A nivel nacional Así la previa Esta mañana Para darle La más cordial Bienvenida A nuestros invitados Esta mañana Nos acompañan El señor secretario General del sindicato De la federación De fútbol El tocayo Raúl Jiménez Y don Hugo Herrera Licenciado Hugo Herrera Abogado Y notario De la república Que es el representante Jurídico De la federación Raúl está A la derecha De sus pantallas Y al centro Está don Hugo Herrera Que tal Raúl Bienvenido Gusto Que nos acompañe Gracias por aceptar La invitación Gracias a usted Raúl Por habernos invitado A este programa Y poder disipar Algunas dudas Solo que Mi nombre es Raúl Quijano Raúl ¿Y qué le dije yo? No me acuerdo Pero si dijo Raúl Jiménez Raúl Jiménez Hay perdones Por el apodo Que le acabo de colocar Don Cayo Un gusto de veras Licenciado Buenos días Don Raúl Un placer Y le agradecemos Mucho el espacio Que nos está brindando El día de ahora Bueno Es primero Un espacio abierto Donde usted Mi estimado amigo Televidente Podrá conversar Con nuestros invitados Como es costumbre En este programa A través del 2263-2608 2263-2608 Línea abierta En el tercero Y último bloque Recordándole la tónica De sus llamadas No permitimos No aceptamos No admitimos No queremos llamadas Injuriosas Infamantes Denigrantes O acusaciones Sin fundamento Alguno Usted quiere saber Cómo hacemos el programa No colamos llamadas Ni tenemos Call center Para dirigir llamadas Usted puede venir A nuestros estudios Verificar como Henry Santa Cruz Que es el switcher De este programa Él recibe las llamadas En el orden En que van llegando Solo disponemos De una línea Que no tiene derivaciones Dicho lo anterior Vamos a platicar En primer lugar Raúl Quijano Como secretario General Cuál es el drama Real Que ustedes viven En este momento Bueno don Raúl Este Primeramente Nosotros como empleados Somos directamente Afectados Por esta situación Que está pasando Con el El deporte rey Que es el fútbol Entonces nosotros Como empleados Nos sentimos un poco Bastante O no un poco Sino que bastante Preocupados Por la situación Laboral Que tenemos Actualmente Nosotros Al no poder Ingresar a nuestras Instalaciones Al edificio Administrativo Para poder cumplir Con nuestras funciones Laborales Nos sentimos Preocupados Porque la policía Está actualmente La ha tomado No podemos Cumplir con nuestras Funciones Y que va a pasar De nosotros El día de mañana Si viene este Castigo de FIFA Entonces para nosotros Es bien preocupante Es bien duro Porque pues Somos 115 familias Que sobrevivimos De lo que la federación Nos da Que es El sueldo Que nosotros Por el que nosotros Peleamos Y por el que nosotros Trabajamos a diario Pues Es una remuneración Económica Y pues Con este problema Lo vemos afectado A partir de este mes Es decir Ya les habían cancelado El mes a ustedes No, no, no ¿Cuándo tocaba El día de pago? Pues A finales de esta semana A finales de esta semana Hasta ahorita No hay una señal No hay una explicación En el entendido Que ustedes No pueden entrar A las instalaciones No, no, no Nos han dicho El por qué El motivo Por qué no podemos entrar Solo dijeron De que Les habían dado órdenes De que los empleados No podían entrar Al edificio ¿Qué tan cierto es El licenciado Hugo Herrera Buenos días Primero ¿Qué tan cierto es Que la fiscalía Regresó a las instalaciones El viernes por la noche? Bueno, don Raúl Buenos días Fíjese que Yo fui de las tres personas Que atendió A los fiscales El día jueves Cuando ellos Nos llevaron El respectivo Requerimiento judicial ¿Qué decía el requerimiento? Fíjese que el requerimiento Fiscal más que todo Decía que iban A allanar el edificio En búsqueda De pruebas Pesquisas Tanto documental Como de computadora ¿Verdad? Y que traían Todo el equipo Necesario Para hacerlo Nosotros Atendimos El llamado De la autoridad Prestamos La mayor De las colaboraciones Cada uno De los departamentos Que componen La federación Desde el primer nivel Hasta el tercer nivel El allanamiento Duró el día jueves Hasta las Siete de la noche ¿Y comenzó a qué hora? A las nueve Nueve y media Que fue la hora Que se presentaron El día jueves Hubo Pausas Necesarias ¿Verdad? Para la respectiva Alimentación Y refrigerio Si soy honesto Se vivieron Momentos Al principio Algo tensos ¿Verdad? Porque Pensaron ellos Que nosotros No íbamos a colaborar Y nosotros Por el contrario O sea Como se explica En buen salvadoreño Llegaron bravos Aunque no es el término Correcto Llegaron enojados O el salveque Que es tradicional Digamos Lo vamos a afirmar Pero luego Se fueron bajando La tensión Del momento Es normal Porque usted sabe Que no es lo mismo Ver a tres fiscales Que ver a cien policías ¿Verdad? Por ponerle un ejemplo Pero ya En el transcurso De la tarde Si logramos Avanzar mucho En el trabajo Creo que La fiscalía Como la gente De la PNC Se sorprendió Del volumen De información Que tiene La federación Misma Conversábamos Conversábamos Con cada uno De los fiscales Para ir Oficina Por oficina Indagando Cada uno De la situación Se llegó A las siete De la noche Del día jueves Y se llegó Al acuerdo Que el día Viernes A las ocho De la mañana Se iban a retomar Nuevamente Las respectivas Actividades Inclusive Tanto policía Como fiscalía Solicitaron refuerzos Entiendo yo Para abarcar Más que todo En la parte financiera Que era El mayor Volumen Que ellos Tenían que llevar En la UASI O en la tesorería En la tesorería En la UFI En la UFI Porque querían Los discos duros Los discos duros Y el volumen De documentación Alrededor de las cinco Y media Seis Ya se firmó El acta Mi persona Fue una de las personas Que firmó el acta Esto fue el día viernes Esto fue el día viernes Posteriormente Digamos que Se retiraron Cordialmente ¿Verdad? Ya después De haber pasado Toda la información Y en ese momento Nos dijeron Que el edificio Era nuestro Lo digo nuestro En el sentido salvadoreño Bueno Ustedes continúen Las puertas Quedan abiertas Las llaves Les pertenecen Etcétera Etcétera Correcto Don Raúl Bueno La federación Trabaja De ocho a cinco De la tarde De lunes a viernes Ya el día sábado Digamos que Nos toca el descanso Y conversábamos Con las personas Que si el día lunes Ya podíamos Regresar al trabajo Nos lo afirmaron Acuérdense que Pero no hay nada firmado No Solo de palabra Solo el acta Digamos que el acta Que hasta aquí El acta que dice El acta más que todo Está la Digamos que La gente de la federación Que atendió A estas personas fiscales Y lo que se lleva Prácticamente En custodia Y se firma Desde la hora Que ella inicia Hasta la hora Que finaliza Y con la respectiva Custodia De cada una De las pruebas De las once O doce pruebas Ya la embalan El embalaje respectivo Y se lo llevan Acuérdense que nosotros Como federación Actualmente Se está viviendo La etapa de inscripción De los equipos Claro La tercera división Fue la última De las ligas Que terminó su periodo En el diferentes niveles De la federación Se presta servicio Porque nuestro público Son los mismos equipos De la primera división Como las respectivas Alfas Entonces se le hizo La pregunta al fiscal Si el día Perdón A la representación fiscal Si el día lunes Ya podíamos nosotros Anunciar que estábamos abiertos Y efectivamente Nos lo comunicó ¿Verdad? Que ya habíamos Ya se había terminado Y que aquí está el edificio Y nos vamos Una hora después Digamos porque Nosotros nos quedamos Viendo de qué manera Podíamos retomar Las actividades Se acercó un policía Ahí A donde nosotros Estábamos En el tercer nivel Y nos manifestó Que había recibido Una Lo voy a llamar así Una orden De la dirección De la policía En la cual Se iban a quedar En el contorno Del edificio Cuando me dicen a mí Mi contorno Nosotros preguntamos ¿Qué era el contorno? Ahí por el centro español Entonces nos dijo él Que iban a estar En los portones En los accesos Más que todo No sé si Si verificando O no Quién entra O quién salía Pero que nosotros En ese momento Ya teníamos La disponibilidad Del edificio Más que todo La sorpresa Fue el día lunes El que el día lunes Nosotros llegamos Los compañeros Que llegan Seis y media Siete de la mañana Para hacer limpieza Y todo esto Nos topamos Con la sorpresa Que solo Iban a permitir La entrada A las personas Que yo quiero entender De esta forma Que estábamos En la lista De la fiscalía Que estábamos Autorizados Para indagar En el allanamiento Nada más Pero no es oficial Porque no hay Un documento Por escrito Que nos digan De quién es la orden De quién es la orden O está limitado A mi persona Yo soy honesto Yo soy de las personas Que están En la lista Pero En la lista Engel Pero don Raúl Yo no puedo Estar en el edificio Yo solo Por ponerle un ejemplo En mi departamento Porque mi departamento Jurídico Está compuesto Por otros tres colaboradores Que hacemos la actividad Porque no No tiene gracia Que solo yo esté ahí Imagínese Pasa un incidente No quiero ser señalado Posteriormente Aunque por ley Usted es el representante Usted es el jurídico De la federación No Fíjese don Raúl Que yo soy el jefe Jurídico de la federación Nada más El representante legal Es el licenciado Hugo Carrillo Entonces en ese aspecto Yo solo veo Por el momento Yo lo estoy viendo La parte administrativa Claro Como administrativa Como tal Pero también Al no tener yo Una dirección O una cabeza Mi trabajo Se vuelve Obsoleto Prácticamente En la federación Pierde valor Pierde Pierde valor Justo a eso vamos Cuando entendemos Licenciado Herrera Que hay una disposición Oficial La policía Se queda Al interior De las instalaciones Eso No es una visita De cortesía Eso se llama Una ocupación Así poniéndolo En términos jurídicos Partiendo De la ocupación La fiscalía Les libera El edificio Jurídicamente Ese es un Contrasentido Porque la policía Es órgano auxiliar La autoridad Competente Es la fiscalía Como abogado ¿Cómo reciben Ustedes Esta situación? No Fíjese que Me causa Extrañeza Pues Porque Mi persona El día lunes Que llega al edificio Yo llego Alrededor de las 7 7 y cuarto Pregunto Amablemente Quien es El que está a cargo Y me dicen Mire ¿Y por qué va? Yo le explico Yo soy el jefe jurídico De la federación Le digo Y necesito Saber Para ¿A qué atenerme? A qué atenerme O a qué Limitarme Pero Ellos me dicen Si usted está dentro De la lista Usted puede Entrar al edificio Igual Yo tengo llaves También de acceso Pero Solo entro Por así decirlo Y me salgo Pues porque Luego reacciono Reacciono yo Y digo O sea Esto no No está bien No es correcto No es correcto No hay un documento No lo Nosotros Yo le pregunto Como abogado Y como notario Que me enseñe La orden La orden Claro Si es judicial Es policial Es administrativa Y me dicen Que no Que lastimosamente No me pueden dar Mayor información Y nada más Así Así de sencillo Así es sencillo Bueno Si con la autoridad Legal De un representante Jurídico No hay una información Que más Se puede esperar Esto en el orden Administrativo Raúl Como secretario General Del sindicato Hay Colegas De medios De comunicación Que dicen Que el sindicato Solo veía pasar Las cosas Y que incluso Han comenzado A llamar A personas Determinadas De alta Confianza Que los ha Comenzado A llamar La fiscalía ¿Cuál es El cuerpo Moral Real Para confrontar Esta crisis Porque En lo personal Seguiré valorando Que es una crisis Del deporte Más popular Como ustedes Lo sienten Partiendo primero Del punto de vista Humano Sus sueldos Sus familias Son 115 familias Hay otros colegas Que dicen Mire la federación De fútbol Tiene más empleados Que los 50 Trabajadores Que tiene La FIFA Es decir Le vamos dando Una serie De connotaciones Que tienen Y hay que decirlo Con nombre y apellido Una inclinación Eminentemente Comprometida Política O el sesgo Mediático Que tampoco Es lo correcto Si don Raúl Este Con respecto A que nosotros Incubríamos O sabíamos De lo que estaba Pasando ahí Pues Las investigaciones Van a decir Todo Claro Porque nosotros Nunca hemos visto Nosotros no tocamos Ni dinero Ni nada No llevaba maletines Negros No Nunca vimos Algo Algo Raro Ni nada Por el estilo Nosotros no dependemos A nuestro trabajo Nosotros Nunca hemos visto Algo De que en realidad Porque si nosotros Hubieran visto algo Lo hubiéramos denunciado En su En su momento En su momento Claro Porque nosotros No es primer comité Ejecutivo ¿Cuántos años De trabajar ahí? 19 años 19 años De estar en la institución Sobre los 20 años Hemos visto pasar Varios comités ejecutivos Vio pasar varias cosas Varias cosas Se ha visto pasar Tantas cosas Pero Como le digo La FIFA Es la única ente Que Los fondos Ellos los auditan ¿Me entiendes? Dos veces por año Tengo entendido Dos veces por año Los están auditando Entonces Nosotros Como empleados No hemos visto Nada, nada raro Si nosotros Lo hubiéramos denunciado En su momento Otra cosa La gente a veces Habla sin fundamento Sin criterio Solo repiten las cosas Que oyen O que escriben En las redes sociales Solo son Como robot Que repiten Y repiten lo mismo Como cotorro Diría el Y eso Es una lástima Porque Uno hablar con criterio De otro Es bien difícil Claro ¿Verdad? Mucha gente Cae en difamación Miente 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 Y de esa mentira Se la creen Ya después Que es verdad Bueno Los salvadoreños Somos tales Que hemos entronizado Y premiado La figura Del cipitío Solo falta Que aparezca La cigüenaba Creemos en el chupacabra Creemos en la descarnada En cuantas cosas No creemos Estamos conversando Amigos Esta mañana En Foro TVM Bajo fuego Con el señor Raúl Quijano Que es el secretario General Del sindicato De la Federación Salvadoreña Del fútbol Y el licenciado Hugo Herrera Que es el jefe Del departamento Jurídico Conociendo cada uno De los vericuetos Del drama Que tiene El deporte Más popular Y lo certifico De manera pública El fútbol Competitivo Está suspendido Por tiempo Indefinido Estimados amigos De la primera División Cuando retornemos Por qué Actuó Como actuó Don Joaquín Gualdo Polío De la comisión De arbitraje Esto para verlo Jurídicamente Y que es lo que viene Con el comunicado Y amenaza De la liga A los árbitros Que se reunieron El pasado Domingo Ya volvemos Bajo fuego Domingo Domingo Bajo Domingo Gracias por ver el video. 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 Impulsado por el Ministro de Trabajo, señor Rolando Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un sueño hecho realidad. No pierdan la fe. El momento llega. Interesante las cosas que pasan cuando las cámaras se quedan en un impase. Vamos a comerciales para hablar siempre del tema que se aborda. Don Raúl Quijano me dijo, me quedó corto, no hablé, me dijo de los 50 empleados de FIFA. Usted disculpe. Don Raúl, con respecto a eso que la gente dice que hay muchos empleados en la federación. Hay veces yo me quedo y digo, me sorprendo lo que la gente dice porque en realidad la federación, tenemos tal vez 50 empleados en la federación, no solo está focalizado en el edificio, no solo está focalizado en el edificio, está en todos los departamentos. La federación tiene un hotel, tiene un albergue, tiene muchas canchas, hay gente de mantenimiento, gente... La FIFA no tiene canchas, no tiene hotel. No, no tiene nada de eso. Nosotros sí necesitamos darle el mantenimiento a todo eso. Hay transporte, infinidad. Hay veces nos quedamos cortos en las actividades. Cuando tenemos muchas actividades nos quedamos cortos con el personal. Entonces no es que haya suficientes empleados que pasan solo tomando café. Hay veces uno puede tomarse su cafecito en el derecho que todos tenemos. No nos pueden prohibir ni eso. Pero es una aclaración. Y también decirle, don Raúl Beltrán, y le agradecemos mucho también porque aquí nos podemos expresar. Podemos decir lo que nosotros en realidad sentimos. Mire, si la fiscalía está llamando a empleados, ahorita está llamando a empleados, para que den cuentas, para que digan cómo se usan los fondos. Fondos FIFA, fondos con CACAF y fondos propios. Y ahí se va a aclarar todo. Si eso no hay ningún problema. Nosotros estamos en buena disposición para poder ayudarles a las autoridades. Bueno, un hecho comprobado es que, bueno, el INDEX estuvo ahí por casi dos meses, haciendo auditoría de la auditoría que ya estaba hecha, de los fondos que la federación anterior ocupó. Esta federación, recuerdo muy bien, renunció al medio millón de dólares anuales que daba la federación. Versiones o rumores callejeros, que no son una verdad como el tamaño de la catedral, aseguran que el último cheque de medio millón que entregó la federación, documentos que vi en una reunión que sostuve con un par de dirigentes, que periodísticamente o amigablemente me da el derecho de reunirme hasta con el Vía Colín, para partir de la delincuencia a lo que constituye la realidad de una nación como la nuestra. Entonces me confirmaron, era una auditoría sobre la auditoría que había hecho el INDEX. Hasta hoy no se conoce una resolución de lo que encontraron en esta segunda auditoría. Y que los fondos FIFA son expulgados dos veces por año por una empresa auditora nacional que ha sido contratada por la FIFA. Pero si hay algo que me alegra esta mañana, es que la dirigencia de la primera división emitió un comunicado suspendiendo la tercera fecha. Se los dijimos ayer. No ese es el camino de confrontar. Licenciado Hugo Herrera, como abogado y notario, la federación está ocupada, está tomada. Ese es el lenguaje técnico que podemos usar con la presencia de la policía, aun cuando no está la fiscalía, después del allanamiento era legal que la hacía la fiscalía. Hoy la policía se queda con el pretexto o no, con la justificación que es una ocupación. ¿Cierto o falso? Cierto, don Raúl. Básicamente, digamos que al no tener algo por escrito, digamos que aquí hay una discrecionalidad, ¿verdad? Que no sabemos de quién es y cuál es el fin. Porque, como usted mismo lo ha dicho, si el fútbol debe de activarse, yo le pongo un ejemplo. Al finalizar la primera fecha de la Liga Mayor, el día lunes se presentan los informes arbitrales a la comisión de árbitros. La comisión de árbitros lo remite al departamento jurídico y el departamento jurídico hace todo el endamiaje administrativo para preparar un informe a la comisión disciplinaria y poderlos convocar. Eso implica sacar una simple fotocopia, como hasta hacer el reporte de las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, el listado de goleadores, se puede imaginar cosas que pueden resultar sencillas, pero que no lo son. Y luego, llamar a la comisión disciplinaria, que son abogados externos, a la administración, que son los que elaboran el informe final de sanción. Ese informe de sanción está listo hoy el día miércoles en la mañana para comunicarlo a las diferentes ligas que tenemos en el edificio. Ahora, ya imagínese al momento de programar, que las ligas los programan cada una, creo que la liga mayor se reúne el día lunes, la segunda y la tercera lo hacen entre martes y miércoles, y viene el proceso administrativo de informar a la respectiva secretaría, a la misma comisión, de qué juegos están programados en semana o entre semana. La comisión de arbitraje se reúne también para hacer los famosos nombramientos. Al tener listos los nombramientos, estos se remiten a la Secretaría General de la Federación, donde está la programación, valga la redundancia, y cruzarla. Partiendo de eso, licenciado, como abogado y notario, ¿quién es la autoridad correspondiente en la comisión de arbitraje para firmar los nombramientos? ¿Lo puede firmar Juan Pueblo, Toño Pérez o Lucía de las Nieves? No, Raúl, lo que pasa es que la comisión arbitral son cinco, son cinco los integrantes, ¿verdad? Hay un presidente y hay un secretario también. Entonces, yo no me puedo tomar una atribución que no me compete, porque entonces no fueran órganos colegiados, sino que sencillamente pongamos a Hugo Herrera a hacer los nombramientos y se acabó, y pongo mi sello y pongo mi firma. Entonces, esto tiene que ser remitido a través de un memorándum de la misma comisión, hacia la federación, para que la federación logre distribuir las respectivas programaciones de árbitros y oficializarla. ¿Y quién oficializa esos nombramientos? ¿Con firma y sello respectivo? Sí, tienen que llevar por lo menos la firma y sello respectivo del secretario general, porque el secretario general, acuérdese que es el ejecutor, ¿verdad?, de las decisiones que toma el comité ejecutivo de la federación. Estos nombramientos, junto con la promoción, es en el departamento respectivo donde se oficializa, ¿verdad? Y luego se devuelve al mismo comisión de árbitros para que ya esté oficializada como tal. Cuénteme, para desglosar esto, vamos a pasar al comunicado de la Liga, que surge el día domingo después de la reunión de los árbitros FIFA, pero también tenemos esto que nos gustaría saber con qué autoridad se hace. Escuchemos. Señoras y instructores, muy buenas tardes. En este preciso momento estamos en una reunión de carácter urgente, bastante urgente, con los señores miembros de la comisión de árbitros. Y se ha tomado una determinación única que los juegos se van a llevar a cabo a partir de hoy, mañana, y los juegos de reserva. Así es, señores instructores, que por favor comuníquenles a sus árbitros que se presenten al estadio que les corresponde la designación. Muchas gracias por su comprensión, pero sí, los juegos se van a llevar a cabo. Muchas gracias. ¿Es legal la convocatoria vía internet que hace don Joaquín Gualdo Polillo del pasado fin de semana? Porque esto lo analizamos no con el plurito de incomodar a nadie, sino simplemente conocer la verdad legal que tanto necesita el deporte más popular. ¿Era correcta esta convocatoria según las leyes de la Federación, según el Departamento Jurídico? No, don Raúl. Hay que ser lo suficientemente contundente en esta decisión que toma el señor Gualdo Polillo. Nosotros veníamos de una etapa de pandemia, acuérdese. Claro. Entonces, digamos que durante la pandemia y el proceso de nuevamente volver a la normalidad, más de alguna vez se ocupó, pero era por lo mismo, por la cuestión del cuidado que teníamos que tener cada una de las personas. No fue la más feliz de la comunicación que pudo haber tomado él, porque, como lo dijimos, yo no puedo dar una orden, don Raúl, de un cuerpo colegiado en el cual soy uno más de ese cuerpo colegiado. Cuando uno analiza la grabación, dice, estamos reunidos, el comité, estamos en el entendido que si estamos reunidos, hay una mayoría por la que, de manera calificada, si somos cinco, estamos tres, los tres tenemos la autoridad numérica para tomar la decisión. ¿Eso es así? Correcto. Ya. Entonces, pregunto si estaba ahí reunido el comité, ¿por qué no emanó la orden del presidente del comité o de la comisión de arbitraje? Esto es lo que nos generó todas estas dudas. Cuando se reúnen, don Raúl, como secretario general del sindicato, ustedes llevan los documentos, están los compañeros de ordenanzas, está el redactor, está el relator, está el organismo jurídico que verifica todas estas cosas. ¿Todo esto ha sido el papel normal al interior de la federación? Sí, ha sido bastante normal, pero... Fíjese, don Raúl, que es una lástima todo lo que estamos pasando en este momento. Nosotros como empleados nos sentimos bastante desprotegidos totalmente. Claro. Nosotros lo que queremos, y le llamamos a todas estas autoridades y los que están en esta situación, pues una estabilidad laboral para todos los empleados. Tienen todo el derecho. Acordémonos que la institución también es una empresa privada, no somos de gobierno, que quede claro, ¿verdad? Entonces nosotros lo que pedimos para todos los empleados que nos respeten, nuestro trabajo, ¿verdad? De ahí depende nuestra familia, don Raúl. Hacerle un llamado a todos, que nos pongamos de acuerdo para que esto llegue a un buen término, a un buen fin. Es lo que nosotros venimos argumentando y explicando de manera pública y lo hacemos esta mañana. Aún es tiempo de corregir el entuerto. Aún es tiempo de lograr un entendimiento índice, federación, fiscalía, y paremos de contar, dirigentes de las diferentes ligas. Digo, ¿qué costaría reunirse de manera pública? Y de manera pública estoy invitando a las autoridades del INDES para el próximo lunes, porque queremos conocer todas las partes. No queremos hacer sesgo a pesar de todo lo que conocemos en las interioridades de las estructuras, federativas, Instituto Nacional de los Deportes, equipos de la primera, segunda y tercera división. Es decir, también nos apreciamos de conocer la ley. La ley puede corregirse, no con un plumazo, sino con un análisis que pueda hacer la Asamblea Legislativa en convivencia con el Instituto Nacional de los Deportes y una consulta con las autoridades de la federación, que por hoy están desconocidas. Cualquier paso que den es ilegal y se suma. Y antes de irnos a la pausa comercial, licenciado Herrera, los dos delitos por los que acusan, bueno, la cabeza de playa se llama Hugo Carrillo, ¿pero es a todo el comité ejecutivo que está acusando a la fiscalía? Fíjese, don Raúl, que cuando nos leen el requerimiento fiscal con la autorización judicial fueron bien escuetos en informarnos de qué se trataba, más que todo, porque usted sabe que en una investigación yo tengo que tener el derecho de saber de qué me investigan. Y a quienes investigan. Nuestro marco constitucional establece el principio de inocencia, con esto no es que estamos justificando una cosa en la otra. Claro. Pero si usted me dice a mí que me viene a investigar, usted me tiene que dar los motivos por los cuales me está investigando y yo decirle dónde está la información o dónde no puede estar. Claro, pues, porque si yo vendo naranja y usted me acusa que estoy robando mango, no es el lugar, el indicado para poderlo hacer. Yo entiendo que en ese tema, don Raúl, el equipo jurídico, ahí sí hay un equipo de abogados que creo que fueron el día martes, perdón, el día lunes se presentaron ya a la fiscalía para que formalmente... Ser notificados. Ser notificados de que los están investigando. ¿A quiénes y a todo? Porque, como lo dijo aquí el compañero, ya están llamando empleados. Empleados, pero... Para que canten, dicen algunos. Cabal, pero acuérdese que el temor reverencial del pueblo, que usted me mande a llamar por unas cuestiones que ni yo sé o desconozco, porque una cosa es hablar del funcionamiento como tal, como de la federación, y otra es de cuestiones privadas, pero yo no puedo ir a hablar por Raúl, por Juan, por Pero, sino que tiene que ser... ¿Va a ir a su área? A mi área, a mi área, pero si usted me dice, Hugo, y mire cómo se manejan los fondos FIFA, los fondos de esas, es una ufe. Para eso estudié Derecho, para no ver números. Para no ver matemáticas. Para no ver matemáticas. Pero en el andamiaje, hay una palabra bien importante que yo creo que uno ha aprendido. O sea, no es que esté viejo, no es que esté joven, pero el fútbol es la alegría de todos. Usted tiene una frase bien peculiar que dice, es el llanto. Cada domingo, cada sábado, todos esperamos hablar de fútbol. Vivimos de fútbol. Y yo veo hoy que estuve inscribiendo equipos de tercera división de lugares recóndidos, Anamoros, Sociedad, Cacaopera, allá por Chapeltique, Topinzí, Arambala, Cesori. Que ellos esperan cada fin de semana. Es la alegría de los pueblos. Es la única. Es la única alegría que hay porque ahí no hay centros comerciales, no hay cine. Metro centro. No hay un metro centro o una especie de billar. Y ya no digamos en las afas. Cuando el fútbol ya llega a los cantones a través de estos torneos y que hoy está paralizado, prácticamente el impacto yo creo que no lo estamos considerando como tal. No, no se midieron las consecuencias, diríamos. Licenciado y Raúl, hay hechos tan importantes. El fútbol no se ha paralizado. Se ha parado el profesional. Ayer comenzó la Liga Nacional, qué bueno. Los 14 departamentos, qué bueno. Pero es maravilloso ver, por ejemplo, como del Cantón, el Pepeto, que está en el departamento de Sonsonate, van a ir a pagar el reto el domingo al Cacerío Hernánce. Y van todos en camión, va la madrina, la mamá de los jugadores, se van a la chonguenga del fútbol. A la orilla del fútbol está la señora que vende semillas de paterna, mamoncillos, el fresco de mango, el mango rallado con chile, las tostadas. Es decir, eso somos. Es ha sido y será siempre el deporte más popular. Cuando regresemos con nuestros invitados 2263-2608, pregunte como quiera, pregunte lo que quiera, pero hagámoslo con respeto para nuestros invitados y para usted, amigo televidente. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunas veces no es fácil hacerlo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. No se busca explicación, sino que basta la acusación. Así de sencillo. La ley que hizo la vieja Asamblea Legislativa, en su espíritu no decía, hagan lo que está pasando hoy. Y una pregunta, licenciado, si la federación con sus estatutos se había inscrito en el Ministerio de Gobernación, gobernación que no es parte del Estado salvadoreño, como lo es el INDES. ¿Cómo no? Así es. Entonces, dicho eso, el espíritu de la ley, con todo respeto, señores, se lo digo con aplomo, no mandaba eso. Si no te apartaste, te aparto. Este es un pleito que surge de los intereses del fútbol profesional con personas que son dueñas de tres o cuatro equipos. Por ahí comencemos. Esa es una verdad total y absoluta que la sostengo aquí y en cualquier parte. Que el fútbol siga sufriendo, que los empleados, los 115 familias no tengan un asidero legal, y ya se lo canto, Raúl, como secretario general, no le van a pagar. ¿Quién emite los cheques? ¿Quién es el tesorero de la federación? El comité ejecutivo. El comité ejecutivo. ¿Quién firma los cheques? ¿Va en la firma del presidente y del tesorero o solamente una firma? No, lleva dos firmas. Si firman, licenciado, como hombre de leyes, ¿comete desacato la federación? Correcto, don Raúl. Ellos están suspendidos y cualquier, un simple memorándum, una circular, estoy usurpando. Es la fiega eléctrica para él. Es el toque de gracia, el colofón para que estas personas sigan. Entonces, ya, Raúl, pueden irse ustedes preparando para lo que viene. Hola, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Es de San Vicente. San Vicente, adelante, ¿qué me cuenta? Pues aquí queriendo opinar ahí en el programa de San Bonilla, con sus invitados. Es todo suyo, mi amigo, adelante. De San Vicente, don Raúl. Adelante. Pues aquí viendo y pensando de que, aquí viendo, le digo, y pensando de que por lo más delgado tenía que romperse esta situación. ¿Verdad? Adelante, adelante. Tal vez si me le baja volumen a su televisor para tener en tiempo real la comunicación, mi amigo. Hola. Bueno, ya se nos fue el amigo. Bueno, dice, se rompió por lo más delgado. ¿Qué significa eso, licenciado, para usted? Digámoslo, don Raúl, que... Yo no sé, mi idea es lo siguiente, don Raúl. El fútbol es pasión. El fútbol es alegría. Sí. Entonces, el fútbol es el que le da de comer, no solo al jugador, no solo a nosotros como empleados federativos, sino que a una serie de personas como las que vende tostadas, la que vende la gaseosa, y la persona que anda vendiendo mangos, como usted lo decía, ahí por lo más. El grado más sensible, podríamos decirle que aquí a quién afecta más. En un principio, nosotros, por estar en la primera línea del fuego, por no pago, pero los jugadores. Son 300 jugadores en la primera división, 300 familias, más las 115, son 415 familias. Oiga, adelante, mi amigo, ¿quién habla? Aló. Hola. Aló. Buenos días, adelante, mi amigo, adelante. Le saluda Manuel Vázquez. Adelante, don Manuelito, bienvenido. Mire, lo que pasa ahorita realmente, si ustedes saben, lo que usted lo acaba de decir es bien claro, que la finalidad de la ley no decía realmente que tenían que hacer esto, pero es el momento que estamos viviendo ahorita de prepotencia. Yo tengo el poder y te voy a hacer pedazos. Obvio, y yo esperaría, porque yo también soy humano, yo esperaría que a pesar de que nadie tenga responsabilidad penal de lo que esté investigando, alguien va a salir preso, ¿me entiendes? Alguien va a salir preso por la prepotencia, por decir yo quiero ser. Aquí lo único que tenemos que pedir ustedes como medios y la federación y todo el mundo es la intervención de la FIFA, pero ya, ya, para hacerle entender a este señor de que no tiene que meterse donde no debe, ¿me entiendes? Y lo que tienen que hacer definitivamente es, si lo quieren reconocer, no, y si no, no, pero definir ya no estar jugando con la gran masa que es la masa del fútbol. Como usted dice, vive mucha gente del fútbol, pero también nosotros como aficionados disfrutamos, es la única vivienda. Aquí no tenemos Disney, por aquí no tenemos Esteban La Playa, va a ir a gastar un montón de dinero. Y uno con cinco volaritos se va a ver el estadio, va a ver el equipo de sus amores. Si creen que con esa liga que han hecho, uno va a cambiar el corazón que tiene por X o Y de equipo, están totalmente equivocados. Gracias, soy muy amable, pasen buen día. Gracias a usted por su llamado. Bueno, es una reflexión importante, lo sigo reiterando, sentémonos. O siéntense, pues, ante las cámaras, que el pueblo sea testigo de la realidad misma que podemos arreglar un problema. Hola, buenos días, bienvenido, ¿quién habla? Hola, buenos días. Sí, quiero dar mi opinión ahí al programa de don Raúl. Adelánteme, amigo, usted manda, cuénteme. Este, pero ahorita no está en... Aquí estamos, primo, yo solo me escondo de los cobradores el día de pago, pero aquí estamos. Adelante, díganos. Bueno, sí, yo quiero opinar acerca del problema que está teniendo ahí la cuestión de la fast food. ¿Cómo no? Adelante, adelante. ¿Cómo no? Adelante. Cuéntanos, díganos, ¿cuál es su opinión? Sí, pero la quería decir a don Raúl. Yo le estoy escuchando, mi amigo, con mucho gusto. Adelante, cuéntanos, díganos lo que piensas. Bueno, tal vez en tiempo real, si me le bajan, le suplico, bájenle el volumen a su televisor para que nos escuchemos en tiempo real, porque la señal del satélite tarda unos cuantos segundos y es ahí donde nos desfasamos. La alegría del fútbol, como ustedes dicen, hoy las canchas, los escenarios, los estadios, están silenciados. Los árbitros que iban al Mundial ya no irán. Esto, entre otras cosas, cuando lleguemos a la conclusión. Hola, buenos días, adelante. Buenos días. Hola, ¿quién habla? René Pérez. Adelante, don Morelito, cuéntenos. Mi opinión es que la persona que le ha hecho daño al fútbol nacional es el señor Hugo Carrillo y él debía renunciar y ahí se acaba el problema. Eso es todo. Yo no sé por qué lo pasan defendiendo tantos medios así como el fútbol. Usted me defiende a un corrupto, como si era ese. Bueno, salvadoreño típico que cree que con el insulto va a arreglar. Yo no defiendo ni a mi familia cuando hay un ilícito, para que le quede claro. Pero si estamos llamando a que platiquen, no es defender a uno. Ahora, un principio claro y elemental que ocupo en mi vida diaria es ver una injusticia y no combatirla y ser partícipe de ella. A mucha honra digo, yo participé en la ley y no era el espíritu. Si no te quitas, te quito. Tampoco la tozudez que me lleve a confrontar con las autoridades del Estado o a confrontar con la ley. No, la ley se hace para respetarla. Pero no teniendo la ley, como dicen, teniendo el sartén por el mango y el mango también, voy entonces a despotricar contra mi adversario. No, el fútbol es para ser amigos. Y cuando usted acuse, mi estimado amigo que acaba de amar, vaya a la fiscalía y presente las pruebas en contra mía. Con muchísimo gusto voy. A que me amarren, no se preocupe. La libertad la quiero y la adoro y no fácilmente la voy a entregar. Así es que, gracias por su participación. Todavía vive en un país libre donde puede decir lo que quiera. Todavía. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Adelante, ¿quién habla? José Pérez. Adelante, don José. Aquí queriendo opinar en el programa. Denle, con todo gusto. Ok. Adelante, adelante. Bueno, buenos días, don José Pérez. Dice que aquí hay varias cosas que podemos decir. Pero también creo que hay un poco de incoherencia en la Vox Populi. Porque aquí hemos pasado distintos episodios de corrupción, de amaños y muchas cosas en las que hemos reclamado una toma de raíz del problema. Y ahora que lo tenemos, estamos saltando. Me llama la atención la posición del abogado de la Facebook, porque pareciera justificar que con la alegría de los pueblos y la gente, entonces tenemos que seguir asolapando algunas cosas. Probablemente las formas sean cuestionables. Uno realmente como aficionado desde fuera muchas veces lo único que hace es, como dicen, pensar con el hígado. Sin conocer a profundidad las cosas. Entonces, creo yo que es un buen momento como para sentarnos a analizar y ser un poco coherentes y pacientes, ¿verdad? Apelando a la buena voluntad de quienes están involucrados directamente en este proceso para salir adelante de esto. Porque yo comprendo y si me pongo en la posición de los señores, de los que venden en el estadio, soy uno de los que me encanta ir al estadio. Entonces, pues yo me pongo a pensar, ¿y esta gente qué hizo con sus yuquitas y sus dulces para el fin de semana, verdad? Porque no tuvo para venderlas. Entonces, realmente es una afectación directa sin que tengan vela en el entierro, en esa parte financiera administrativa. Totalmente. Concuerdo con esos que dicen que con que el señor Hugo Carrillo se apartara, creo que sería el 51% de la solución al problema. Y no estoy de acuerdo con eso que mencionaba, que como allá no hay cine, no hay centros comerciales, hubo una persona que lo dijo así, con cinco dolaritos me voy al estadio, pero solo se va él, no se va su esposa, sus hijos o su nieto, ¿verdad? Porque eso ya incrementaría un poco más el costo. Así que agradezco mucho. Ojalá que a la prontitud podamos tener luces de este problema. Que dicho sea de paso, me gusta seguir el fútbol en general, sobre todo el nacional, y he escuchado durante mucho tiempo varios periodistas venir señalando los problemas que hay en nuestro país alrededor del fútbol. Y nunca nadie tomó acciones para corregirlo como se debe. Muchas gracias. Bueno, gracias. Llegamos al cierre de las llamadas telefónicas. Tres minutos apenas para terminar. Opiniones del licenciado Hugo Herrera y Raúl Quijano. Bueno, don Raúl, yo quizás con el amigo comparto la preocupación de él, pero creo que me la sacó de contexto. Yo en mi parte, cierro y le podría decir lo siguiente. Nosotros, para poder normalizar todo el fútbol, el andamiaje significa un cambio de bases de competencia. Usted lo sabe del tema de esas cuestiones de alienaciones indebidas. Solo en base de competencia nos detenemos para ponernos de acuerdo cuántos meses o años. Necesitamos un código disciplinario más actualizado también. Una cuestión de la personería jurídica de todos los equipos. Porque como usted lo dice, en la ley solo había un artículo regulado, pero no hay un reglamento como tal. Y pedirle una serie... Estamos hablando de la parte legal, que no puede dañar el fútbol como tal. Y si no me equivoco, licenciado, la ley existe, la aprobamos, pero el reglamento no está. Correcto. No hay reglamento todavía. No hay ley, entonces. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la práctica? Hay contratos de jugadores, que ese es otro problema. ¿Y los extranjeros? Los extranjeros también. Ustedes saben que en el país solo se le paga a los jugadores por temporada iniciada y finalizada. Si el equipo solo jugó cuatro o cinco meses, hasta ahí llega. Y mire qué lindo los dirigentes de FAN, los nuevos dirigentes, pagan los doce meses y adelantado y les tiramos piedras. No hay... Aquí estoy hablando de más, y no es una cuestión que a mí me puede apasionar, pero la seguridad social para los jugadores, ¿dónde está? No está. No la tienen. Entonces, son cuestiones que para que el amigo no se pierda. Para mí, normalizar el fútbol nos tiene que, y lo digo normalizar a través de la legislación y quererle darle sus derechos y sus obligaciones a cada uno, de dos a tres años. Pero tiene que haber voluntad, tiene que haber diálogo, no solo imposición. Porque aquí estamos pecando uno, pero estamos pecando los otros también. ¿Por qué? Porque al momento que el jugador no le paguen y que yo le diga como jefe jurídico, ¿va a poner la acusación? De lo que usted me diga en redes sociales, yo no lo puedo defender. Por eso es que el estatuto del jugador nos mandó hasta FIFA, porque la orden de FIFA es de obligatorio cumplimiento. Bien, se nos fue el tiempo, mi estimado Raúl y licenciado Hugo Herrera. De veras agradecimientos por haber venido. Aquí seguiremos pendientes de este drama que es un drama de país, porque todos queremos el fútbol. Y los que presentan avisos a la fiscalía, yo quiero que por favor me expliquen y qué pasó con el arbitraje de la final, en el cumplimiento de la ley. ¿Qué pasó? Les dejo la interrogante. Para los amigos que llaman y que insultan o acusan, si son acusaciones, vayan a la fiscalía en el tema personal. Pero seguiré buscando la justicia, seguiremos buscando la verdad. Y les digo para concluir, no es la renuncia o que metan presos a los cinco de los siete miembros que quedan del Consejo Ejecutivo que el fútbol se va a arreglar. El problema de este fútbol es estructural. Comienza desde abajo el problema y si no le encontramos la solución, por lo menos están las raíces del problema. No querramos construir un edificio de 20 pisos poniendo columnas de bambú para comenzar el primer piso. No se construye un país así y a los que ofenden, hombre, sigan así. Todavía tienen el derecho y la libertad que es tan divina de un país por el que hay que luchar todos los días. Buenos y malos, bonitos y feos, gobernantes y gobernados, es el derecho que tenemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la agencia salvadoreña de noticias bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. TVM El Salvador TVM El Salvador TVM El Salvador TVM El Salvador TVM El Salvador